En su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, por sus siglas, un órgano autónomo del Sistema de Naciones Unidas, recordó que la región desempeña un papel importante para la reexpedición de las drogas ilícitas provenientes de Sudamérica y destinadas al mercado negro de Norteamérica y Europa. Los datos oficiales de incautación de un volumen total en torno a las 86 toneladas apuntan a que el tráfico de cocaína en Centroamérica y el Caribe se mantuvo relativamente estable en los últimos años. La JIFE advirtió que el narcotráfico es responsable de entre el 15 y el 30% de la pérdida de bosques en Guatemala, Honduras y Nicaragua en el último decenio, una pérdida que en gran parte afecta zonas protegidas. La compra de terrenos para la tala ilegal y la ganadería con el fin de blanquear el dinero de la droga está vinculado en buena parte a la deforestación en toda la región, según destaca un estudio de la ONU publicado en 2017. La construcción de carreteras secretas y pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar el contrabando de las sustancias prohibidas también contribuye a la pérdida de bosques, señala la ONU. El informe recuerda que en el caso de Costa Rica, esta nación ha dejado de ser un país exclusivamente de tránsito y que se ha convertido también en punto de retención temporal de drogas antes de su envío a los mercados de destino. Frente a estos desafíos, los gobiernos de la región intensificaron sus esfuerzos a la hora de luchar contra la delincuencia organizada, no solo a nivel interno sino también en la cooperación en regional, algo que la IFE aplaude. Es así como la República Dominicana y Costa Rica han adoptado leyes más estrictas para controlar las transacciones financieras con el fin de combatir el lavado de dinero. Por su parte, Panamá está tomando medidas para armonizar sus políticas con Perú a fin de prevenir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes.